Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el Manicomio de Alcamb y hoy os voy a enseñar algo que me va a ayudar muchísimo a hacer mis directos y mis cosas que quiero seguir empezando y compartiendo con todos vosotros he recibido esto lo pedí lo pedí, como os explicaría yo, he tenido que pedir muchos préstamos a familia y tal y que cual porque quiero que vuelva a repetir que mi canal crezca aunque sea un poco y os voy a enseñar de lo que se trata es mi primera capturadora de vídeo 4K y vamos a ver que es lo que tiene voy a poner la cámara para que lo vea bien vamos a ver que es lo que tiene y como es hoy intentaré ponerla en marcha, nunca he tenido una capturadora de vídeo no sé cómo funcionan no creo que tenga mucho misterio pero quería compartirlo con vosotros puesto que quiero que veáis que estoy luchando por mi canal para que salga adelante si no sale bien ya veremos cómo me las apaño para devolverle el dinero a mi hermana y por lo demás pues esto es esto es lo que se supone me va a ayudar a hacer mis directos con la playstation 4 con nintendo switch que sinceramente nintendo switch para hacer directos no me convence mucho ya veis esto con esto voy a hacer mis directos de youtube que sí que posiblemente no sea una maravilla pero es lo máximo que me puedo permitir ¿lo veis? dos salidas hdmi una salida usb 3.0 salida de cascos y salida de micrófono esto pues pues ¿qué quieres que te diga? me hace ilusión puesto que no he tenido ninguna pero y ahora pues cuando termine este vídeo iré probando a ver cómo cómo funciona espero que bien si no pues tendré que devolverle a amazon y devolverle el dinero a mi hermana porque no me puedo permitir el lujo de comprar una de 200 euros lleva el cable un cable 3.0 con lo que vale ya puede y mira por dónde lleva un cable hdmi me viene muy bien porque no tenía estaba ya pensando digo ahora veremos cómo consigo uno sí hijo sí sí chicos sí hasta ahí me van hasta ahí me van mal las cosas hasta no poder comprar un puñetero cable y no lo digo en broma no lo digo en cachondeo vosotros estáis viendo aquí un montón de películas ¿lo veis? un montón de películas un montón de series vamos cuando yo estaba casado con mi mujer yo trabajaba en una gasolinera y no me iban mal las cosas sinceramente no me iban mal las cosas pero luego pues ocurrieron cosas que me han hecho volver a youtube porque no veo otra salida de momento buscar trabajo no puedo ya mucha gente que ha visto mis vídeos ya sabe perfectamente que que tengo a mi madre con Alzheimer y no puedo dejarla sola y no quiero meterla en una residencia así que con lo cual tengo mucha falta de tiempo tengo a mis hijas también o sea tengo que intentar cuidar de ellas pero no les falte de nada y bueno pues este ha sido un vídeo corto voy a a probar esto a ver que tal va espero que bien tiene muy buena crítica en internet no me ha costado muy caro tampoco pero claro si no tengo un duro tendré que hacerlo ¿no? tendré que intentar luchar por lo que por lo que quiero estoy luchando por mis hijas para que no tengan ningún problema para que no les falte la comida por lo menos cuando están conmigo y nada espero que me veáis en mis directos primero me terminaré el Tomb Raider que no me gusta dejar una cosa a medias y luego pues conectaré la Play 4 y haré los directos que haya que hacer con juegos que valgan la pena y que y con los que pueda hablar con vosotros y compartir mis experiencias ¿vale? pues nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo este ha sido un vídeo que es para bueno que ha sido para desahogarme un poco y aparte para enseñaros lo que es mi lucha por que mis cosas salgan bien en Youtube y que veáis que realmente soy una buena persona que no me meto realmente con nadie o sea no me metí con Sasser por ejemplo en los vídeos anteriores no no lo he considerado meterme con él simplemente he visto que no que que ya no me llamara la atención su su canal y he tenido que des o sea nunca lo he hecho en ningún canal ¿no? de describirme y y nada pues eso que no voy a hablar más ya de este hombre no no tengo nada más que hablar de él simplemente pues nos vemos en el siguiente vídeo y adiós hasta luego bueno pues estoy haciendo pruebas con la tarjeta que os acabo de enseñar hace un momento no me aclaro es la primera vez que tengo una tarjeta entonces con lo cual hay cosas que en las que puedo estar fallando el sonido no me gusta mucho pero a lo mejor hay alguna manera de arreglarlo para los que entendáis si me podéis ayudar pues oye os lo agradecería de verdad es que el sonido queda un poco enlatado a lo mejor es normal a lo mejor es una cosa lógica pero como es mi primera tarjeta de de vídeo pues no me aclaro mucho entonces pues eso os tengo que pedir ayuda a vosotros los suscriptores o gente que pueda ayudarme os voy a enseñar más o menos mi captura de la nintendo switch porque acabo de conectarlo y es bastante fácil de de poner y es algo así a esto la verdad es que me ha sorprendido mucho la calidad es muy buena se oye pues como un poquito harto aquí en mi ordenador se oye bastante como un poquito más harto de lo normal pero bueno eso bajándole un poco el volumen pues lo soluciono no conseguía que se oyera ahora ya después de estar toqueteando un poquito he conseguido que funcione y como os he dicho antes pues tengo varios tengo varios juegos en la nintendo switch pero aquí tenemos el lluvia o legación de turismo lo tengo en todas partes lo tengo es obsesión lo que tengo por este juego lo tengo pues en toda en todas las consolas en la playstation 4 en la xbox en en nintendo switch lo tengo original es lo más gracioso de todo también lo tengo original con sus cartas de regalo tiene tres cartas de regalo bastante buenas la cual una de ellas vendí para que luego me digan a lo mejor que soy un hater de de nintendo ¿no? o sea de los que odian a nintendo como puede decir el tito saser pero ya os he dicho antes que estoy luchando por porque mi canal salga delante necesito también algo de vuestra ayuda si entendéis un poquito más del tema de cómo va ¿no? si os dais cuenta en cuanto le doy a por ejemplo a este no sé cómo se oirá en el vídeo aquí se oye un poquito distorsionado y no sé por qué se oye un pelín distorsionado me meto en cualquier opción del OBS y toco lo que son los todo el tema de audio y tal pero no me sabe como no sé como yo quisiera es bastante bueno tengo cuatro perfiles con el mismo juego para tener varios decks puesto que soy una persona que juega muchos aquí tengo muchos más que por ejemplo en el ordenador en el ordenador solamente puedo acceder a 32 decks y aquí pues lo bueno que tengo es que tengo pues 32 decks aquí elijo otro perfil y tengo otros 32 decks aquí otros 32 decks aquí y otros 32 decks aquí por la verdad que claro tienes que jugar partidas completas o sea tienes que empezar de cero en cada en cada juego y ya os ya os digo que tengo pues eso tengo muchos juegos bueno muchos tengo bastantes tengo un montón más de de otro estilo aparte los que tienen mis hijas los pokémon los tenemos un montón de juegos de nintendo switch pero vuelvo a repetir que falla más que una escopeta vieja vamos a ver vamos a ponernos como toca sasher dice que o cualquier otro youtuber puede decir uy no no es que la nintendo switch no la nintendo switch falla y mucho a mi playstation 4 no se me cuelga o a lo mejor se me ha colgado alguna vez pero es raro xbox tampoco se me ha colgado nunca nintendo switch si y con este juego no te digo nada es un juego viejo es un juego que es de cartas no tiene por qué tener ningún problema no obstante oye pues veo que la tarjeta funciona bien supongo que con los comentarios que me digáis si se hace esto hazlo otro hazlo de más allá ya me aclararé un poquito y bueno pues ahora sí que me despido de vosotros era para enseñaros cómo cómo ha quedado todo esto y habemos tarjeta habemos tarjeta y habemos directos buenos con playstation 4 con xbox y con nintendo switch si se da se da la casualidad pues nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo ha sido un placer y hasta la próxima y siento no haber habido que no haya no haya tenido directo pero he estado muy liado con el tema este de la tarjeta y no he podido hacer el directo que hago todos los días hasta luego chao chao